Y por qué llegaron los machos, primo Pura cumbia ranchera, mija Vacila, vacila, vacila Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos hacíamos el amor Y como hojas al viento Que ya dejó caer su vestido Bella y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo Oh, de los colores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Uno, uno A bailar, a bailar, a bailar Así, así, así nomás Eso Oye, por favor no te vayas Te veré otra vez No dices nada No, 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 no Me regaló una sonrisa Luego cerró la puerta Y se marchó Tan solo se marchó Y como hojas al viento Ella dejó caer su vestido Bella y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo Oh, de los colores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer No, no Y como hojas al viento Ella dejó caer su vestido Bella y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo Oh, de los colores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer No, no Al ritmo inconfundible La octava región de Chile, primo Los mayos Con sabor Zúmbale, 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 tolito, primo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!